hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal buenos chicos chicas vamos a hacer cambio en el canal un par de cambios nuevos vale entonces pues perdonadme por no subir contenido pero he estado estudiando estadísticas también estudiando el seo estudiando las cosas nuevas que están pasando con youtube vale está un poquito poniendo mal día he estado muy muy ligado este fin de semana limpiando recogiendo y de todo vale buscando cositas que quería tener para tener contenido preparado vale pero os cuento el primer cambio es que no voy a estar por las maneras grabando súper pronto así que me levanto a las seis de la mañana para irme al gimnasio os quiero hacer un vídeo para que veáis que la rutina de la mañana va a cambiar mucho vale para que veáis un poquito cómo va a ser todo el proceso nuevo del cambio vale que va a haber también en el canal que eso va a ser también importante vale los vídeos de maquillaje como siempre en vez de tenerlos ahora a partir de las cinco de la tarde pues los vamos a colocar programados para las seis de la tarde cambiaremos el horario de los live los live los directos me dará siete los haríamos las ocho vale seguramente y justamente después de los live de las ocho aquí pues nos iríamos al facebook vale entonces estoy que no sé si primero e ir más facebook y después venirme aquí vale estoy tanteando si irme primero allí para hacerlo a las siete que seguramente es lo que creo que voy a hacer y después venirnos aquí a las ocho vale intentar de que sea aproximadamente lo que tarde en facebook una horita horita y media y venirme directamente ya aquí vale bueno pues nada chicas hoy ha sido el primer día de mi nueva rutina mis nuevos cambios la niña ya está en el instituto ya ella entra a sus horarios normales de ocho a dos y media vale entonces tengo ya más tiempo para mí tengo ya más tiempo para estar trabajando más tiempo para poder irme a por las mañanas gimnasio ya vengo de allí duchadita cambiadita de ropa y todo lo normal ya acabo de también de desayunar vale ya me he puesto yo también en marcha vale este chaleco es de los de está aquí en casa para grabar entonces vamos a ver qué hacemos hoy porque no he planeado nada chicas nada de contenido pero vamos a ir por algo mientras hablamos vale mientras os voy comentando un poquito vale entonces como siempre os digo cuando no tengo nada planeado ni nada planificado pues tengo previsto una cosita por ahí pero no quería saltarme lo que quería hacer y contaros lo que vamos a hacer vale tengo pensado de haceros un vídeo de lo que hago allí en el gimnasio vale para que veáis cómo es la rutina vale desde que me levanto desde las de la mañana para daros los buenos días como quien dice y lo que yo estaba pensando vale era cogeros y haceros un vídeo así no es un blog pero sí que para que veáis cómo hace los cambios nuevos vale y que sepáis el motivo de por qué ahora vamos a cambiar todas las cosas en el canal vale por estadísticas y por muchas cosas malos pero voy a coger mi king beauty vale ya sabéis que vamos a ir con los tonos nude vale enviado de los tonos claritos voy a coger los tonos los tonitos bonitos voy a coger los básicos no los básicos vale tampoco queremos algo básico pero nos iremos seguramente con algo así bueno ya en ese aspecto pues si chicas hoy me he ido y hace el primer día me lo he tenido que me lo tengo que tomar todo con calma vale por el tema de las pardas y demás sin darme mucho machaque sin darme mucho trote si chicas si es fastidioso pero es que no no hay de otra que ir haciéndolo así vale y estoy cogiendo un naranjita sin un poquito de color y si chicas yo pensé os quiero contar un poquito de lo que ha ido pasando hoy vale yo iba con las ideas claras de darme de baja del gimnasio para no continuar siempre y cuando según lo que me marcara el peso es con la idea que yo iba vale yo iba con la idea de darme de baja vale porque ya sabéis que el haberme mantenido aquí los doctores tanto tiempo para ya sabéis que se sube de peso porque no porque te salte de dieta sino porque me la he saltado mucho no muchísimo vale me la he saltado muchísimo he comido porquerías a manzarba terrinas de helado emma nems frutos secos pero saltándome las dietas vale no todos los días pero casi de siete días a la semana me la he podido saltar incluso hasta tres o cuatro veces vale y chicas ya sabéis lo que ocurre cuando pasa esas cosas vale el peso lo incrementas total llegó allá veo a uno de mis entrenadores allí me da un abrazo vale porque se ha encantado de que vuelva que volvamos a la rutina me ha preguntado cómo andaba me ha preguntado que si venía con ganada a entrenar o que me iba a pasar vale entonces yo le he dicho vengo con la idea de darme de baja según lo que el peso me marque se me paga digo según lo que me pese la báscula decido tomar la decisión de irme o de quedarme total que me he ido a las taquillas que está en la primera planta que son las dos zonas de vestuario vale y chicas bajé con calma con mi toalla mi botella de agüito y demás y me pese toda asustada todo pensando de me voy y cuando he visto el peso comparado con el peso de julio que fue la última vez que me pensé chicas sólo subió de peso un kilo un kilo y a consecuencia de medicamentos que me tomo medicamentos que que debo de tomar diario por la migraña los que me mandan por la espalda yo creo que eso más la poca nutrición buena que yo comiendo estos últimos mes y medio que me he ido del gimnasio de no ir pero la verdad chicas es que yo no debería haberme saltado tanto la dieta pero él subió nada más que un peso que un kilo entonces donde me lo noto la panza y aquí pero me lo han dicho la panza tú la pierdes rápido trabajándola pero vamos a ir despacito muy despacito bastante despacito total que a que lo podáis saber después me he puesto entrenar una hora hora y media no me da mucho 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 machaque porque me ha dado pinzamiento y ahí es cuando ya he tenido que decir termino mi ejercicio de hoy con la cinta me he puesto a hacer un poquito de caminar un par de un minutito minuto y medio de carrerita me he terminado mi entrenamiento me subió me he duchado y para casa eso ha sido mi día de hoy yo pensé que iba a venir cansada con sueño y demás pero no chicas tengo todavía muchas más ganas de estar sentada aquí y trabajando que sí que ahora no lo vamos a tener que tomar un poquito con calma vale la cuestión ya es que yo vaya mismamente con yéndome la rutina vale entonces voy con un color un poquito de marrón vale iba con vale voy a limpiar porque mezclado dos tipos de marrones voy a con este marroncito rojizo no es muy rojizo pero es para un poquito de profundidad acá vale y la verdad chicas yo pensaba que me iba a costar volver a la rutina pero no le he cogido es que cuando vamos con la cabeza mentalizada de darse de baja si la báscula no me marca menos peso o no me marca un peso que yo pienso me voy cuando tú vas con la mente de irte parece que los chakras te los alinea el karma y te dice la báscula tú te quedas o sea vas bien tienes un kilo más no hay tanto problema eso se puede solucionar sabes que parece que todo se me pone alineándose y la verdad chicas que he cogido el gimnasio con ganas con ganas con ganas he hecho brazos he hecho piernas en una hora y media he hecho algo de barra sin meterle mucho peso he cogido mancuernas he cogido lo he cogido con ganas lo hemos cogido lo he cogido con ganas no voy no lo voy a negar lo he cogido con ganas como para decir he salido de allí con ganas de quedarme para entrenar o sea y digo que hago sigo entrenando me voy digo no me voy que tengo que grabar y como siempre chicas pensando en vosotros me he venido a casa desayunado y grabar ¿por qué? porque tengo que obligarme a comer ¿vale? la rutina no es solo ir me he ido con un café pero he montado y una bolsa de tortas de maíz ¿vale? de estas dietéticas cuando he terminado del gimnasio me he tomado dos tortillas de maíz no puedo tomar más y si chicas sí 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 he ido a la rutina he hecho pero si cojo el gustito de ir por la mañana temprano vengo con más energía de las que yo pensaba ¿vale? o sea que no chicas no ya si cambiamos el tema de organizar los vídeos de youtube ¿vale? es cambiar la rutina de las 5 a las 6 por estadística creo que incluso posiblemente puede que me venga algo mejor que me dé por poder perfeccionar un poquito los vídeos a la hora de grabar y demás estoy mirando lo de las lenguas de gatos que para mí están iguales ¿vale? entonces pues estoy mirando a ver cuál es la que voy a tener que coger ¿vale? para poder hacer la limpiecita no hay que hacer mucho pero son muy chiquitas, es muy chiquitita y muchas veces aunque no lo creáis esto hay que dar gracias por tener una cosa chiquita que nos ayude también a a lo que tenemos que hacer ¿no? a la limpiecita a llegar al extremo donde queremos y a no pasarlo ¿vale? entonces de vez en cuando una brochita así pues viene muy bien entonces los nuevos camiones de canal ya los tengo también programados que por eso no hice vídeo ayer no he hecho vídeo antes he preferido tomarme las cosas con calma no correr ¿vale? sobre todo no correr y si resoplo es porque no estoy cansada ¿vale? simplemente que organizar ahora todo lo que es la agenda con vosotras me está costando me está costando en el momento de decir vamos allá ahora con esto vamos ahora con esto vamos ahora con crear pero vamos a centrarnos en que las niñas hay que centrarse en las horas de grabación ¿vale? entonces si yo aunque yo me vaya a donde sea al jean a comprar lo que sea ¿vale? ¿qué ocurre chicas? que necesitamos tener también el ratito de desconectar y ya sabéis que a mí de youtube me cuesta la vida de desconectarme me cuesta ¿vale? porque le tengo a esto un gustirrining cogido al youtube que no me importa estar más tiempo del que estoy del que debo estar bueno con estos dos colores no sé si ponerle un color clarito un color oscurito ¿vale? pero bueno voy a coger un color que hay aquí a ver si lo puedo coger ¿vale? es como un doradito ¿vale? es como un doradito pero ya sabéis que voy con los formatos de crema últimamente que me encanta pero ya os digo que que volver a la rutina no me ha pesado tan no decidí tomar la decisión de saltarme la orden médica yo creo que es la mejor opción que he podido tener o sea yo creo que es la mejor decisión que he podido tener saltarme una orden médica y moverme yo creo que me va a venir mejor moverme que quedarme aquí para realizar porque yo creo que que si me quedaba parada me iba a ver como me he visto en los últimos meses atrás antes de empezar nuevamente el jean en marzo que yo estaba desde el año pasado noviembre octubre noviembre en silla de rueda a mi me iba a costar mucho volver yo pensaba que me iba a costar volver a la rutina y levantarme las 6 de la mañana le he cogido el gustito vale no se porque porque parte del verano habéis visto que os he comentado muchas veces que me he pasado la noche en vela y ahí es donde está la historia chicas voy con un delineador color marroncito vale hasta la caída adelante pero no adelante del todo simplemente hasta vale y os voy a dar una noticia vale no lo he colocado acá no he hecho vídeo no he hecho nada lo quiero hacer pero os quiero comentar o dejaros dicho que ya tenemos resultados que es el cuidado facial que estoy utilizando vale después de 12 días si os fijáis bien vale ya no tengo tanto pliegue caído vale si os vais a mi página de facebook tenéis una foto de comparación del día 5 que está el encapotado este casi casi cerrándome un cuarto más de ojo vale con una foto de justamente día 17 o sea de ayer domingo que eran 12 días y vais a ver los cambios vale vais a notar el cambio yo por ejemplo lo noto chicas dame un momento me pongo la base del corrector todos los días sellar y ya regresamos bueno chicas ya hemos puesto todo lo posible vale ya hemos hecho todo hemos puesto base corrector hemos sellado la base hemos sellado con la base compacta hemos corregido lo del corrector con los polvos translúcidos vale voy a coger el lápiz de cejita voy a poner los gatillos los gatillos acostados vale voy a repasar nada más que los pelillo porque no me crece mucho estoy viendo que aquí todavía no hay mucho pelito para para ir organizándolo así que como yo digo vamos a poner plano los pelillos acostados como yo le llamo mis gatos dos gatos acostados porque tengo poco vale tengo dos cuatro tengo cuatro pelitos acostados en el lado izquierdo pero en el derecho no no voy a estar producto simplemente vamos a cepillar vale y vamos a ir pues con los parpaditos vamos a seguir con los ojitos voy a coger chicas un marrón chocolate se había caído la máscara de pestañas no me he equivocado me he equivocado voy a coger el marrón chocolate este no es la verdad la verdad la hago un marrón rojizo pero yo voy con el oscuro vale hoy voy yo con un marrón chocolate vale no mucho es que se me se me ha ido la mano cayendo productos y vamos a crear un poquito de de volumen vale era David que había ido a comprar y el cachorrito quería salir de la habitación con un poquito no le he echado mucho mucho productito ya os digo que tengo unas ganas de hacer un maquillaje en tono marrón chocolate no como no como el o sea quiero decir no hacer un maquillaje el arte ni nada sino con este tono de marrón vale este tono con este tono mirad como es guau que me encanta me encanta no puedo evitarlo me gusta y mucho vale bueno vamos a ir con el lápiz clarito chicas no puedo evitarlo ají no ahí rue vale seguimos y voy a coger del mismo oscurito vale para ponerlo justamente en la línea de pestañas vale chicas lo que voy a hacer es ponerlo muy pegadito voy a limpiar bien 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 la brocha que aunque tenga el mismo color si no la limpiamos bien para lo que queremos ahora mismo que es difuminar no vamos a bajar el tono que queremos y lo bueno que tiene es que este marrón no baja no baja tanto el color chicas vamos con la máscara de pestañas vale y solo vamos a poner hoy una capita y listo bueno chicas vamos a por el contorno vale que no sé si hacer creo que vamos a ir con el bronzador vale porque el de aquí de la paleta ya como que como que como que mucho no tiene vale entonces quiero ver vale ya cambiada de mano vale y vamos con lo que hay aquí vale lo que hemos sacudido de polvito tenemos para la parte alta para lo que es la frente y para la mandíbula vale vamos a coger un ruborcito vale que yo hoy quiero uno que hay aquí que todavía no lo he probado y es así es un rubor con iluminador vale pero es un tono así como mirad como se ve se ve como un un broncito es como un tono bronce vale pero os quiero ver como queda entonces voy a coger con esta brochita porque podemos utilizarlo de bronceador e iluminador entonces como dos productos en uno no sé yo yo creo que yo lo utilizo yo soy más de creo que yo lo utilizaría más como iluminador que como control como de como rubor vale yo para mi gusto creo que utilizaría primero este y justamente el otro bueno muy básico vale y chicas vamos a ir gastando labiales o sea gastando el lápiz lo bueno es que sea automático y se apague vale es que como es tan chico y ahora nos vamos a poner el tono de hoy creo que si no me equivoco es el misty rose que es como yo diría un marrón no un ladrillito pero un poquito potente vale y chicas he estado mirando por internet y este de essence solo viene en formato de 50 mililitros imaginaros que si yo tengo un bote de 100 o 200 tendría que comprar 3 o 4 botes merecería la pena para poder comprar y rellenar uno de los así en formato grande y la verdad es que huele muy rico vale chicas así que nada chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que cualquier cosita duda pregunta consultita cosita que es que queréis que hagamos en el canal me lo dejas ahí en los comentarios ya sabéis que también os invito a suscribir al canal activar la campanita y todas las notificaciones vale para que youtube os avise de cada vez que hay un vídeo que ahora la nueva hora va a ser a las 6 de la tarde hora de España vale y que ya sabéis que también chicas me podéis seguir por mis redes sociales porque justamente después de los likes de youtube estaremos en facebook así que el nuevo cambio va a ser después de los vídeos de las 6 de los vídeos programados aquí de las 6 a las 7 haremos allí los directos y después nos venimos a youtube vale después de allí me vengo aquí así que esos van a ser los nuevos cambios así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito un próximo vídeo Gracias.